MÚSICA Pienso que es muy importante votar las elecciones europeas porque todo se decide en el Parlamento Europeo. Las ayudas que se otorgan a cada país, a España en particular, e inclusive los presupuestos del Estado. MÚSICA Pienso que es muy importante votar en estas elecciones europeas. Es importante votar en el diálogo, en el partnerismo, en el paz. MÚSICA Pienso que es importante votar en las elecciones europeas porque la Europa promueve la sustentabilidad, la igualdad, los derechos humanos, el progreso económico y la prosperidad nacional. MÚSICA En las últimas elecciones el lema no fue esta vez voy a votar. El lema fue todo va a ser diferente. Pero las cosas no fueron diferentes. Hay mucho más escepticismo y hay mucho más miedo. Miedo a la inmigración, miedo al progreso. Y esta vez tenemos que votar para no perder el proyecto europeo por el que tanto hemos trabajado. MÚSICA Vine para acá debido a que comencé unas prácticas justo aquí detrás, en el Parlamento Europeo, en el directorio de Presidencia. Y debido a ello comencé un canal de YouTube para intentar explicar lo importante que es la Unión Europea en nuestras vidas y cómo la afecta de manera diaria. Al mismo tiempo que empecé mi canal de YouTube surgió esta campaña de esta vez voto, Disstement Voting en inglés. Y como estaba por aquí, por Bruselas, pues decidí unirme. Y al ir la campaña en línea con el objetivo de mis vídeos, pues decidí, además, hacer otro tipo de vídeos para incentivar a que la gente directamente votase. Que vote lo que quiera, pero con criterio y argumentándolo. Pero que vote. Es el momento para los jóvenes realmente hacer una diferencia en las elecciones. Vimos cómo, con el Brexit, los jóvenes estaban muy contra las decisiones de las generaciones viejas. Y así es el momento para nuestros intereses verlos en el nivel europeo y tener una voz fuerte y tratar de superar las negativas que hemos tenido en las elecciones. Y ser una fuerza de votación muy fuerte en Europa. Creo que es importante votar por varias razones. No solo por la libertad de trabajar, vivir y estudiar en otros países, como también por la preocupación ambiental. Y, sobre todo, por el hecho de estarmos a vivir un momento histórico en Europa. Para mí, es sobre la justicia. Es sobre mis amigos y amigos y compañeros y sus contribuciones que han hecho. Es sobre sus contribuciones que han hecho. Es sobre sus contribuciones que han hecho por muchos de los políticos de la población. Así que, después de este año, ¡vamos a votar! ¡Suscríbete al canal! Gracias.